En medio de la polémica por el uso de programas sociales en Veracruz y la suspensión temporal del Pacto por México, compareció en el Senado Rosario Robles, titular de la Sede Sol. Fue clara, dijo que no renunciará. Que yo no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada indebido. No he hecho absolutamente nada, ni estoy en esos videos, ni estoy en esos audios, que estoy a favor de la honestidad, de la justicia y de la transparencia. El que nada debe, nada teme. Y ese fue el sentido de las palabras del presidente. Y no cierro los ojos, actúe en consecuencia. Y lo dije con muchísima claridad, a mí no me va a temblar la mano. Pero el PAN, que destapó la cloaca al denunciar una red electoral en Veracruz, la desmintió. Los recientes hechos ocurridos en el estado de Veracruz demuestran cuán falso es el discurso del gobierno federal y de su secretaría. Ni quieren combatir el hambre, ni quieren ayudar a los pobres. Lo que quieren es ganar las elecciones de 2013. Y para evitar que siguiera dando datos duros, la senadora priista Cristina Díaz, quien preside la Comisión de Gobernación, le tocó la campana. Que se abuse, que se abuse de la voluntad política para legitimar... Concluya, concluya señora senadora, concluya, lleva seis minutos ya, un minuto más, concluya, lleva un minuto. Señora, por favor le suplico que atienda el acuerdo. Se pasó un minuto y tiene que respetar los tiempos porque todos lo han hecho. El PRD apoyó al PAN. No tema, señora secretaria, hablarle al presidente con la verdad y poner de por medio su renuncia si es que usted dice creer en lo que cree. Si usted cree en lo que dice. Ya en el debate de la cruzada contra el hambre, la acusaron de haber incluido solo a municipios donde habrá elecciones. Por ejemplo en Baja California, donde se ubica el 1% de la población en pobreza extrema del país, se atiende a tres municipios que abarcan al 94% de la lista nominal de electores. Mientras en Chiapas o en Oaxaca se dejan fuera de los municipios con una enorme pobreza. Ella aclaró que son 1.435 municipios donde habrá elecciones y de esos, solo 213 fueron incluidos en la cruzada nacional contra el hambre. Rosario Robles se comprometió a supervisar que los programas sociales no se utilicen con intereses ajenos a los que fueron creados a cambio de que se privilegie el Pacto por México.